Ey, acá somos de verdad, cero chucu Hoy me rompo ese rico, el tornado a ciento y pico Si se enmoñan se la aplico, le cerramos el hocico La bandida pide el chirlo, ese toto yo lo pico Pa'l perreo mucho físico y la ronda puro líquido Me escuchan los bandidos, los que le meten al corte Quiero esa turra a la que usa de resort El ponte está pesado, espero que lo soporte Móveme seguro y yo tengo todo el aporte Y le damos al corte, y le damos al corte Quiero que ese toto se mueva como resorte Y le damos al corte, y le damos al corte Quiero que ese toto se mueva como resorte Pinto la caravana y acá está todo liso Una jarrita cortada con los pies de berizo Si no pasa nada arranco para cenar Que me están esperando la perrita más malvada Que se pique todo, seguimos de gira Pégale re suave, yo sigo en la mía Más de uno se atrasa por tener envidia Tranquilo que el ponte no te discrimina Nos vamos pa' la cima, matando la liga Llegando pa' los barrios copoto a la clandestina Si no te llamaron, no fue culpa mía Ahora acá llegamos las mafias de Argentina Me escuchan los bandidos, los que le meten al corte Quiero esa turra a la que usa de resort El ponte está pesado, espero que lo soporte Mueveme seguro y yo tengo todo el aporte Le damos al corte, le damos al corte Quiero que ese toto se mueva como resorte Le damos al corte, le damos al corte Quiero que ese toto se mueva como resorte De cachorro me largaron y en la calle me hice perro Ahora a los gatos los aterro Llego a ponte perro, eh Antiloro, guacho Copperbeat En el beat, perro Una bronca A los giles zarpados de atajo A los giles